¡Hola! ¿Qué tal habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Uncharted 4 Continuando en donde nos quedamos en el episodio anterior Donde descubrimos esta torre en esta isla Y que al presionar un botón que había aquí Salió esa flecha que se ve allí, ese círculo como monedota En el piso y tenemos que ir hacia ese lugar Ahora, el asunto aquí es ¿Cómo nos bajamos? Con la cuerda, obviamente Obviamente, a ver Bajar, bajar, ¿no? ¿No? ¿No puedo bajar por aquí, de veras? A ver, y si no puedo bajar por aquí Entonces, debe ser por este lado Creo yo Pues yo diría que por este lado A ver, tengo que bajar por donde mismo Que subí, ¿no? En teoría A ver, si es así Como funciona este asunto, entonces Me aviento por acá Y luego de aquí me aviento hacia acá Y luego de aquí Hacia acá Creo que no, ¿eh? Creo que ni siquiera era así como me tenía que bajar Había un método más fácil Pero... Bueno Ya voy a dar la vuelta, pues Que valga la pena Que valga La... Pena ¿Qué? A ver, ¿dónde era? Era hacia allá Ok Cruzando este puente Justo en la costa En la orilla del... Del mar Ahí está, ya la vi ¡Vente, Sam! Híjole, ya me maté No, no es cierto ¡Uy! No, no es cierto No fue suficiente esa caída Aguanto eso y más A la ley de mis calzones Hombre Si por eso me compro zapatos de marca Para que aguanten Eso y más Y vaya que son de marca Los zapatos del Nathan, ¿eh? Porque vean cuánto han aguantado Creo que tiene los mismos zapatos Desde que comenzó la travesía Se ha caído Ha explotado Y sigue teniendo los mismos zapatos En verdad Que qué impresión, ¿eh? Qué impresión, mi Nathan Ahora, ¿qué? ¿Esperamos a Sam? ¿O como qué hacemos? Sigamos a estas flechas Veamos a dónde van Bien Sigamos a estas Ah, es que salieron varias Ve nada más Qué sistema de mecanismos Tan complejo Se aventaron estos tristes piratas, ¿eh? A ver, aquí hay una flecha Ah, súbanse a la barquita esta Para que puedan hacerlo mejor, ¿no? Hombre, si tenemos este barco Que no sé de dónde lo sacaron Se supone que Nathan es pobre Se supone que es pobre y Y dice No sé de dónde sacan dinero Tenían un avión Tienen barco Sacan jeeps Y quién sabe qué tanta cosa compran A lo mejor sacaron un préstamo En el banco O algo por el estilo, ¿no? Un préstamo Y de ahí sacan Para comprar Para comprar todos sus juguetitos Ey, mira Ahí hay otra flecha Sí Aquí hay otra Y esa apunta hacia acá Y ahí hay otra Estoy viendo otra moneda ahí Debajo del mar Y esa apunta hacia Hacia allá Hacia acá Si no me equivoco Casi me Me estampo con esa piedra Y aquí hay otra Mírala Mírala Y esta apunta hacia la izquierda Hacia la izquierda Sigamos por aquí Y aquí en una isla Debe haber otra moneda Aquí ya no hay Yo esperaba haber otra moneda Por aquí Pero allá no hay Así que Mientras tanto Hay que seguir Recto Recto Que lo más seguro Es que sea aquí Casi estoy seguro De que va a ser aquí A ver Me puedo subir A esta parte De acá arriba Casi estoy seguro De que va a ser De este lado Pues es que Aquí se ve que Te puedes colgar Bueno Si no es por aquí Voy a terminar Haciendo un corte En el video Y voy a mochar esta parte A ver Vamos a subir Espero yo Que si sea este Rumbo No Más bien aquí Lo único que hay Es un tesorito Me lleva la chiri A ver Por lo menos Es algo valioso Inspeccionar Estuche De cuaderno De cuero Persa Me lleva A ver No es nada valioso Olvídalo Sam Olvídalo De hecho estuvo cerca Yo esperaba que Que estuviera más lejos esto Así que seguramente No voy a hacer corte En el video En esta parte No lo voy a hacer No lo voy a hacer Uy Uy Tranquilo Nathan Que no hay tanta prisa Tranquilo Me aviento un brinco Para acá Luego otro para acá Y hay que seguir Recto Hacia esta Pista Pero por qué pista Sigue las flechas No pues ya sé Ya sé Solo que me detuve Por un tesorito Si hombre Si eso Ya lo sé ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me indica Que vaya hacia allá? Ah carajo A ver Entonces Si se me pasó La mano un poquito Dice que siga Las monedas Veo otra más De esas flechas Ah es que está aquí Oh Oh Gracias señora pista Que yo no había visto Esta moneda Que estaba sumergida Debajo del mar Guajo del mar Guajo del mar Hay moneditas Y tienen flechitas Y dicen Que es para acá Guajo del mar 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 Ahora a la izquierda Bien ¿Qué sistema de De crucero Tenían estos piratas? Aquí creo que ya no hay ninguno Aquí si Hay otra Y luego esta dice Que para acá A fin de cuentas Voy a llegar al lugar Al que yo creía Que tenía que ir Ven Vean Estoy llegando Exactamente Al mismo lugar Esto dice que a la izquierda Ok Dice que hacia acá Puerta gigante Puerta gigante Es una buena señal Puerta gigante ¿En dónde? ¿En dónde? Yo no la veo ¿En dónde vieron esa puerta gigante? Que yo no la veo A ver Dice que es para acá Así que Debe ser aquí adentro Aquí adentro Híjole Perdón Perdón Choqué Ya Ya desgasté Nuestro Nuestro barquito Chihuahuas Tan caro Que nos costó Aquí está la última moneda Bien Que no son monedas Ya sé Pero ya así les digo Porque parecen monedotas Ahora Aquí Brincale Aviéntate Y Pues A ver Sam Ven Debe ser subiendo Estos escalones Lo malo es que ¿Qué? ¿Qué dijo? Yo no lo escuché ¿Ustedes lo escucharon? Es que No hablas bien Sam Habla fuerte hombre Aunque sea Estos son huesos ¿O qué es esto? Son como raíces Y de este lado Hay una puertota Que se ve buena señal Pero el problema es Cómo subir Hacia acá Por aquí No vamos a poder Definitivamente Pero de ese lado Estoy viendo Esas piedras Que podrían ayudarme Así que Lo más probable Es que voy a necesitar La barca A ver vamos a subirnos Otra vez al barco Definitivamente Ahora si ya vi Por donde es Seguro vieron un corte En el video Para no entretenernos Demasiado en este punto Así que bueno Es en esta columna Que está aquí Nada más necesito Traerme La lancha El barco La barquilla El yate Como le quieran llamar Hasta este punto Aquí Bien 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 puesto Hombre Un máster El Nathan Para esto de manejar Barquitos Máster completo Por acá Bien 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 Pues sí La verdad Es como unas vacaciones Es como estar de vacaciones Por eso dice el Sam Esto es genial O sea Nos vinimos a dar una vuelta Acá por las islas No sé qué Pues yo creo que es muy genial Y fueron unas vacaciones Todo pagado ¿No? Porque si conseguimos el tesoro Son como unas vacaciones Pagadas Llenas de adrenalina Y cosas Varias Ay casi me la parto Ahí vas Ahí vas Apúrale Sam Y con cuidado Con partirte la monja Cuidado con que te partas La monja Eso es inaceptable Que te vayas a partir la monja En este punto A ver Aquí Pues aquí hay un tesorito Tal vez Si aquí está el tesoro Pues ya la hicimos ¿Eh Sam? Yo espero que sí Haya un tesoro En este punto Ve qué bonito paisaje Ve Muy bien trabajado Todo No sé cómo le hace El Playstation 4 Para procesar Todo esto Pero qué bueno Que lo hace Qué bueno Que tiene la capacidad Para procesar Esta calidad Y cantidad Porque créanme Que poner esta cantidad De hierba Renderizada Para una consola No es nada fácil Este es el tipo De juegos que calientan La Playstation A más no poder Ahorita debe estar Hirviendo Obvio Eran piratas Tenemos que buscar Otro camino Tenemos que encontrar Pues es que si le aviento Una dinamita Igual está fácil ¿No? O le doy un ganchazo O algo A ver Otro camino Debe haber otro camino Por aquí Buscar 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 Hay dos Andimas En la entrada Aquí veo algo Mira El Sam estaba viendo Nada más que no se le ocurrió A él Se me ocurrió A mí Ah caray Como que me quiere dar hipo Como que de pronto Me quiere dar hipo Ven Sam Mira ya encontré el camino Yo sé que tú estabas viendo Hacia acá Pero yo lo encontré Así que el mérito Es para mí Aquí Y luego esto Tenemos que quitarlo Con riesgo De que se nos caiga encima Obviamente Vamos Fuerza 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 ¿Listo? Listo ¿Ahora? Bien Gracias hermano Gracias Sí de nada Sí de nada Sí de nada Ah saben que quería No no es cierto Olvídenlo Olvídenlo Estoy divagando Por acá Por acá Y ¿Hasta dónde tenemos que llegar ahora? A ver Se supone que tenemos que entrar al lugar ese Pero yo no veo entrada Yo veo que nos estamos alejando cada vez más Aquí hay otra ruta Pero creo que la ruta correcta es por este tronco de aquí Bien ¿Qué crees que era este lugar? Esas arcadas me recuerdan a la Catedral de San Dimas Pero No lo sé La Catedral de San Dimas Nada más falta que la Catedral de San Dimas La hayan construido los piratas ¿No? Que la construyó Henry Avery Así como aquí en México No sé si ustedes sepan Pero aquí en México Hay un santo Que es el santo de los narcotraficantes Y se llama San... ¿Qué? Valdemar ¿No? San... Creo que sí Vamos No me acuerdo Creo que algo así es San Valdemar Algo Algo por el estilo Y es el santo de los narcotraficantes Hay un camino Y ellos se lo inventaron O sea ellos inventaron a su propio santo ¿No? Entonces Cada vez que matan a alguien Y le quitan sus cosas Van con el santo Y le dan las gracias Algo así por el estilo Se me ocurre ¿Estás bien? Al menos estoy del otro lado Sí Ahora el asunto es que yo ya puedo subir Pero ya no puedo cruzar Aguanta Ese es el problema Algo así se me ocurre aquí ¿No? Ah Malverde se llama ¿Algo? Ya me acordé Se llama San Malverde Y tiene capilla y todo lo fregada Ahora como cruzo Maldita sea ¿Pero por qué? Maldices Nathan ¿No? ¿Groserías? Ahora Me persiguen dos lunáticos Y su ejército Y ahora desapareció mi hermano Pero al menos No hay nadie cerca Para decirme Que soy un idiota Excepto tu esposa ¿No? Tu esposa Créeme que si estuviera aquí Ella sí te decía Que eres un idiota ¡Uy! ¡Sam! ¡Sam! ¿Ya estás ahí arriba? ¿Dónde estabas? Buscando la forma Estaba tratando de empujar una caja El San Ya llegué A ver Échame una mano Échame una mano Bien Gracias hermano ¿Todo en orden? Todo está bien Sigamos avanzando ¿Y esta caja qué? De algo nos ha de servir ¿No? No necesitamos eso Ya estás aquí arriba Vamos Esta caja de algo Nos debe servir ¿Qué? ¿No se puede mover? ¿Para nada? A ver Debe haber alguna forma De sacarla de aquí Pero Pues igual y no Igual y Sam Tiene razón Y esta caja no se mueve A ver Yo voy a seguir avanzando No me voy a entretener con eso Y hay que seguir avanzando Aquí hay para colgar algo No sé de qué me servirá Pero Pues Puede que me sirva Para aventarme Así Oh Ya vi ¿Por dónde Sam? Mira Uh Échole No hombre Puro juego extremo Parece que te avientas del bungee Uh A ver De aquel lado no fue Así que ahora lo voy a intentar De este lado Seguramente están viendo cortes en el video Como siempre Porque pues Un charted es un juego que Tiene ciertos Tiene ciertas cosas Que son bastante lentas La verdad Y el único que se entretiene Pues es el que juega Así que Esos pedazos Sin importancia Los voy a cortar Yo por lo pronto Lo que les digo es Que irse por aquel lado No Es mala idea Tienen que venirse Por esta ruta Que estoy haciendo Ahora mismo A ver Ahora Subir por acá Subir por acá Bien Yo ya llegué Sam No sé dónde andes tú Pero Yo ya estoy a punto De llegar a mi destino Mira Ahí está Te cuelgas Podría llegar también De aquel lado Miren Allá hay un camino Y Allá hay otro camino ¿Cuál es el correcto? Solo hay una forma De saberlo Solo hay una forma De saberlo Bien Buen salto Nathan Ahora Sam Aquí Perfecto Si es por aquí Vaya creo que encontré El camino correcto Sin querer Pensé que este iba a ser El camino incorrecto Pero no Resultó Que está chido Venirse por este lado El asunto es que Aquí hay una torre A ver Vamos a entrar A esta torre A ver si tiene algo importante Nadie encontró esto Creo que si me deslizo Por aquí Ahora si voy a llegar A la parte superior De esa construcción Y tal vez Solo tal vez Podría encontrar Una forma de De subir ¿No? De Bueno Más bien de entrar Podría encontrar Una forma de entrar A ese sitio Ahora desde aquí Me deslizaré Y me aventaré Por el fango Si embárrate las nalgas De lodo Nathan Ya sabes Son gratis Los pantalones Ay que paso Sam Porque si no son Carreritas Que te pasa Eso funcionó Mira el Sam Se creyó como que eran Carreritas O no se que onda Espera Donde estaba la más grande Después te cuento Vamos Bajemos Uf Por aquí podría estar Más complicadín eh Podría estar Más complicadín El asunto A ver un tesorito Por aquí entre las flores No Nada A ver Creo que tengo que sacar La soga En cuanto llegue aquí Bien Y Bien Ya llegué Sam ¿Tú dónde andas? Sam Ven por aquí Sam No me digas que ya Te dio cuscús eh Creo que ya le dio miedo Creo que ya le dio miedo Al Sam Vamos a bajar Ahora por este sitio Ahora por este sitio Que no sé a dónde Fregados Me va a llevar Pero creo que más bien Es para bajar Creo que venir aquí Nada más es para bajar Y ya Me bajé Y listo ¿Tienes bien? Sam Ahí está Míralo Ahí está A ver ¿Por dónde se baja él? Ah Él cayó acá ¿Para qué no le dolieran tanto Las patas? Wow ¿Qué es todo esto? Mmm Aquí podríamos encontrar Cosas valiosas ¿Eh? Un mapa O tal vez O tal vez son los planos De los mecanismos De la isla Creo que sí eh ¿Ve? Esto parece como un edificio A ver esto Planos Vaya Bastante antiguos ¿Sí? Lo que yo dije Es lo que yo dije Los planos De las construcciones ¿Esto qué es? Mira este diorama Parece la calle De una ciudad ¿Crees que hayan hecho Todo esto? Con estos tipos Ya no sé qué pensar A lo mejor Ni siquiera lo construyeron Puede ser Una estatuita ¿Qué es esto? Está muy bien hecho ¿Guardar? Claro Guárdatelo No, no, no ¿Qué estás haciendo Nathan? Guárdatelo Pero en la bolsa ¿Cómo que lo dejas ahí otra vez? Si se ve como que es de oro Te lo hubieras llevado Está menso el Nathan O no sé qué Qué onda con su existencia Que veo una estatuita Que parece de oro A lo mejor no es de oro Tal vez planeaban Un parque de diversiones gigante Piratalandia Piratalandia El parque de diversiones Piratalandia Donde todo es chafa Ahora Solo me queda entrar a esta cueva Nadar por aquí Con la esperanza De que no haya pirañas Ni tiburones Ni sanguijuelas Por favor No quiero que me anden chupando Mis partes No quiero La verdad Muchas provisiones Herramientas Semillas Provisiones Probablemente vencidas Pues claro Después de tantos años ¿Tú crees que van a sobrevivir? En aquel entonces No existía la comida en lata Si hubiera existido Pues sí Pero No existe Así que Nos aguantamos con esto A ver por acá Ya no hay nada Creo que ya encontré algo Sam Aquí hay como una plataforma Para Pisar Aquí vamos Ya la pisé Creo que primero La tenía que examinar Pero Uy No 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 Vamos a entrar ahí De una forma u otra Levantémosla juntos ¿Sí? Bien Pocas palabras Ni siquiera se ocupaban mecanismos Bien Solo dos hombres Que tuvieran Suficiente fuerza Y con eso Era más que suficiente Listo Pásale hermano Pásale Pásale Bien Ya estamos viejos Para esto Oh Ve que cosa Eh sí Lo que yo dije Oh Eso parece Otra prueba Esto se ve peligroso Igual si me paro otra vez Me voy a caer O No sé Es un timón de barco Veamos ¿Qué hacen estos? ¿Qué hacen estos? Bien Impresionante Trabajo de ingeniería Ok Si pongo esto aquí Sí Nada Los símbolos de las esferas No coinciden con los de la luz Tengo que hacer que coincidan A ver Mover Cámara Rotar ¿Qué es esto de rotar? Ajá Hacen girar los símbolos Sí Eso ayudará Ah Ok Ya entiendo Esto gira aquí Y si lo giro Puedo encontrar El símbolo que falta Bien Y ahora sí lo muevo a la izquierda Y va a coincidir con aquel Se supone Listo Ya coincidió ¿Ahora qué? Eso es Ahí está Creo que ya quedó descifrado Vaya mira Estatuas Capitanes piratas Estaboni Baldrige Albasra Y no me acuerdo el nombre de ese tipo ¿Y ahora qué? Ah la segunda línea Entonces ¿Quién era este tipo? Albasra Ah era un mogol Uno de los soldados Tengo que mover ahora La segunda línea La línea de arriba Hay historias que dicen Que lo iban a ejecutar Pero se liberó Durante la batalla Y voló la reserva Ahora cuando gire Sí Cuando giro Ahora gira Lo de arriba Dense cuenta De que ahora gira Lo de arriba Y tengo que hacer Que coincida con las luces No sé si se Si se dieron cuenta Cómo resolví la parte de abajo Pero bueno Voy a tratar de resolver Esto rápido Esto Ponerlo en diagonal Aunque en realidad Ahí hay tres líneas de sombra Y debe haber aquí uno Que tenga Aquí hay uno con una línea Y esto Debería ir De este lado Aquí Coincidir con la sombra de este Ahí Perversamente Perverso El único problema Es que creo que giran los tres Debe haber un punto En el que solamente Haga girar Este que estoy viendo Aquí O sea Este punto Aquí nada más va a girar ese Y tengo que hacer lo que Coincida Bien eso es Con esas tres luces Ahora hay que llevarlo a las luces Ya Descifrado Hasta el Sam ya Ya le agarró la onda Esto está fácil en realidad Está fácil Ya una vez que sabe Que entiendes la lógica del asunto Listo Está sencillo Aquí vamos de nuevo ¿Y ahora qué? ¿Qué tenemos? Bueno Veamos Joseph Farrell William Mace Tariq Bin Malik Y Christopher Condent Ocho de doce Faltan Otros más Y ahora la siguiente línea Los símbolos de este anillo Giran constantemente Astuto Eso es lo malo Eso es lo malo Minitan Que estos giran solos A ver ¿Dónde está el otro símbolo? Por aquí hay uno Que es este Y creo que los tengo que mover Así Vean 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 Moverlo Si lo logro Girar una vez hacia la derecha O sea Ponerlo Aquí Creo que ya con eso Cuando lo muevo hacia la derecha Coincide Hay que ver cuán desplazados están Cuando estén en la luz Ahora falta el otro Tengo que poder hacer girar aquel Sin que gire este O sea Allí Bien Híjole No me fijé bien Cómo estaba Acá A ver Tengo que ver cuánto Lo tengo que girar Que tiene que quedar Ajá Si está en diagonal Hacia arriba Tiene que quedar en diagonal Pero hacia la izquierda O sea inverso Lo voy a poner aquí Y creo que aquí El que gira Nada más ese de la izquierda Así Gira hacia el otro lado ¿Por qué? Ah no Creo que así también giraba el otro Creo que lo tienes Claro Lo tengo Perfecto Ya quedó listo Y coincidió Y liberamos las otras estuatas Y los últimos Que es Henry Avery Bueno veamos El pirata estrella Jálale a la palanca Jálale Nathan Sin miedo Bien Ahora hacia dónde Tan sofisticado Hasta elevador Tenían estos locos Dios santo Dios santo Ahí está la estatua de Avery Que faltaba ¿Sabes qué? Comienzo a pensar Que nuestro amigo Era un poco Narcisista ¿Tú crees? Veamos Alcanzo a sobrevivir Alcanzo a sobrevivir Pero si no Pues aquí está esto Para colgarse ¿Ves? Te lo dije Sam Te lo dije Oye Nathan Dime la verdad ¿Cómo valorarías Esta aventura? Tú sabes En comparación Con las que viviste Pregúntamelo Cuando termine Si no nos morimos Pues buena La verdad Si alcanzamos A sobrevivir Será una aventura buena Si nos morimos Pues Estuvieron mejores Las otras De verdad Te lo digo Sam Ahora que hay una tirolesa Así que Por aquí debemos bajar Se supone Saltar No te rompas No te rompas No te rompas Pues es una vieja Que tiene Quien sabe Cuántos cientos de años Así que No se rompió Aguantó bastante Bastante bien Por aquí sigue siendo Una larga caída Así que Hay que Cruzar Por este lado Y a ver Que nos encontramos aquí Que lo más seguro Es que Rafe Ya llegó a la isla No tardan Estoy seguro De que no tardan En llegar estos locos A la isla Y que se armen Los balazos Es que tiene que Tiene que Si no el juego No tendría mucho sentido Que nada más sea De estar descifrando El misterio Necesita Balazos Y golpes Y todo Así que Vean Algo Está a punto De suceder Siempre El Sam Yo le acelero Sin esperar a Sam Porque sé que Siempre va a estar aquí La isla con la estatua gigante De Avery Está a la derecha Ok A la derecha Es entonces Aquí estamos Híjole Espero Si van a llegar Los de Rafe Pues que lleguen Ya ¿Por qué me tienen Aquí con la incertidumbre? Tiene un catalejo Nosotros lo usemos La isla del tesoro Se moriría de envidia Tiene un catalejo Observando algo Y nosotros tenemos Que mirar hacia allí Y seguramente Nos dirá En dónde está el tesoro Tal vez ¿Quién sabe? Pues es una opción ¿No? A ver Ahora subimos por acá Ya se está nublando El día Tan bonito Que estaba hace rato Acá todo El sol Bien a gusto No había problemas Y de pronto Todo nublado Ok Bien En el aro El honor es mío O sea que si la Torre se deshace ¿Qué estamos mirando? El que se muere Soy yo ¿Qué? Bien ¿Y? ¿Isla grande En forma de calavera? Isla grande Sin calavera Debe ser esa Libertalia Eres optimista A pesar de todo Mira Estamos solos aquí No está mal sentir Un poco de entusiasmo Por esto Lo haré cuando ya no tengas La soga de alcanzar el cuello Vamos Bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Dije bien? No, no, no Tus bien jamás son un bien Generalmente son lo opuesto A bien ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Ese es Rave? Y en otro si no Ay mierda Y creo que aquí es donde todo empezó Si mal no recuerdo Aquí estábamos en el primer gameplay De Uncharted Justo aquí En este lugar Lo recuerdo perfectamente Si, definitivamente ahí es donde empezó toda la historia Todo lo demás fue remembranza Pero aquí en realidad es donde nos habíamos quedado Desde el primer gameplay ¿Sam? 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 Muy bien, vamos Capítulo 13 Varados Uf No puede ser Debo salir de esta playa Posible ¡Sam! ¿Sam? ¿Estás aquí? ¡Sam! ¿Me escuchas? Tal vez más Yo creo que encontraremos a Sam En el próximo episodio Porque ahorita por lo pronto Hasta aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy De verdad espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Comenten aquí en la parte de abajo del video Y compartan los videos con sus amigos Síganme en las redes sociales De Facebook y Twitter Para que se enteren de todo lo nuevo Que va ocurriendo en el canal Yo me despido Y nos vemos en la siguiente En el siguiente gameplay ¡Chao!